Bueno, gracias a la presencia del periodismo, gracias a los amigos y miembros de la Sociedad de Escritores de la Cumbre aquí presente y por supuesto, en nombre de la Sociedad de Escritores de la Cumbre, queríamos, de entrada nomás, agradecer a la Municipalidad, al señor Intendente Rubén Ovelar, a la Dirección de Cultura de la Cumbre, porque sin el apoyo de ellos no hubiese sido posible ni esta séptima edición de la feria, ni ninguna de las seis, de las cinco últimas. Así que eso quería destacarlo de entrada y además también la posibilidad de contar con este bellísimo salón que creo que es una referencia cultural innegable, indispensable para una localidad como la Cumbre. Esta, como dijo el director de Cultura, va a ser la séptima edición. Nosotros, digo nosotros, la Sociedad de Escritores, se creó el primero de mayo de 2013 y de entrada fue un objetivo nuestro poder mostrar la producción de nuestros escritores en alguna manifestación y se nos ocurrió pensar en la feria. Hubo un antecedente acá en la cumbre que fue la llamada primer feria del libro, digamos, que fue la realizada el 7 de enero de 1984 a través de la Dirección de Cultura que dirigía Clara Ponce de Moncart y que en general, según me cuentan, hubo una importante participación, digamos, puesta de libros de Mujica Laine, que colaboró para que esa feria fuese posible. A partir de ahí se nos ocurrió, bueno, hacer nosotros la feria del libro y por eso le pusimos la segunda a la que hicimos inmediatamente a partir del 2013. Y así se fue dando, por eso esta es la séptima edición. Ayer le decíamos al señor Intendente que aspiramos como sociedad de escritores a que sea una actividad permanente, no solamente para beneficio de la comunidad cumbrese, sino también para el turismo. Y por eso en esta época, porque las primeras las habíamos hecho en vacaciones de invierno y vemos que un poco tenía algunas dificultades climáticas y demás y entonces la hemos trasladado a esta época. Bueno, esta séptima feria del libro lleva en memoria de Inolfo Olmos y Ricardo Camogli, dos escritores ya fallecidos de nuestra localidad y tiene la particularidad de que hemos encarado desde la feria del libro sexta, la anterior, un objetivo que fue realizar el primer concurso de cuentos y relatos del Valle de Punilla que dio como frutos este libro que acá estamos mostrando que contiene 10 relatos, fueron 10 escritores seleccionados por un jurado integrado por Tununa Mercado conocida por todos nosotros de acá del medio, con un currículo realmente muy importante para darle credibilidad a este concurso y acompañada por Ana María Ram, escritora, periodista y editora, y por Juan Ovillafáñez, poeta, actualmente vicepresidente de la SADE nacional, de la Sociedad Argentina de Escritores a nivel nacional. O sea que tenemos ese respaldo, digamos, de ese jurado que nos permitió estar, digamos, con este libro que acaba de salir, editado por la editorial desde la gente con la que hicimos este acuerdo y que nos permitió también editarlo, no solamente la disposición de la editorial, sino una ayuda que también queremos mencionar de la Fundación René Barón que se interesó desde el Vamos, cuando se enteraron que íbamos a lanzar este concurso, se interesó desde el Vamos en ayudarnos para que esto llegara a buen puerto. Así que esto es lo que queríamos decirles, estamos muy contentos, muy conformes, sentimos el apoyo de la Sociedad de Escritores de la Cumbre también, quiero decirles que ya estamos superando los 40 integrantes, lo cual ya pasa a ser un número muy, muy importante y aspiramos a que cada vez seamos más. Así que, bueno, invitarlos a que vengan a partir del lunes y espero que tengamos una semana prolífica, que no dudo que va a responder la comunidad, como han respondido las anteriores, y aspiramos a que también el turismo vea en esto un hecho más importante que le ofrece la Cumbre a los visitantes. Nada más, gracias. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a esta conferencia de prensa para presentar la séptima edición de la Feria del Libro. Yo lo único que puedo expresar desde el municipio es nuestro total beneplácito por esta iniciativa, ya por esta séptima edición de esta feria y de las actividades que viene desarrollando la Sociedad de Escritores ya del año 2013 aquí en nuestra localidad, donde cada vez, además de ir acrecentando el número de integrantes, va desarrollando cada vez más actividades y en esta ocasión ha desarrollado este importante certamen en el cual terminamos con este libro, con los 10 seleccionados. Yo quiero, por ahí no somos conscientes, nosotros los que vivimos aquí en nuestro pueblo, de lo que esto significa y la trascendencia que todo esto tiene, no solamente en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad por ahí no lo detecta, pero sí en el resto del país. No es casualidad que venga, nos propongan, no es cierto, la cumbre como sede permanente del Filba del interior, cuando el Filba simplemente se desarrollaba esporádicamente en algunas localidades y no se repetían. Y elegir este lugar como lugar para desarrollarlo en forma permanente en todos los meses de marzo. No es casualidad. Es como consecuencia de que existen ustedes, la sociedad de escritores, y son el alma, porque si no, esto no tendría sentido. No es casualidad que el señor Gobernador el lunes de la semana pasada estuvo aquí y comprometió un aporte económico para poner en valor el Museo Mujica Lainez, para que allí funcione una residencia de artista, para que vengan artistas de distintos lugares del mundo a escribir en este lugar. No es casualidad. Esto ocurre, esto ocurre por ustedes, esto ocurre porque aquí hay, no es cierto, alma y contenido para poder desarrollar estas cosas. Esto no es por casualidad. Así que yo simplemente manifestarles que nos sentimos orgullosos de que exista esta sociedad de escritores aquí en nuestra localidad porque le dan contenido y sentido a la vida aquí en la cumbre. Así que simplemente agradecerles y muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.